En el marco de la Semana Cultural de Vietnam en Venezuela, la Cátedra de Estudios de Asia y África organizó un foro sobre la vigencia del pensamiento del general Ho Chi Minh, con la presencia del embajador de la hermana República Asiática en nuestro país, Go Tien Dung, realizado el pasado martes 21 de enero en el Salón del Pueblo de la Gobernación del Estado Mérida. Una primera Semana Cultural de cualquier país, hecha las bases para la comprensión del desarrollo histórico de un pueblo. En este caso, la Revolución Vietnamita en la década de los 60 del siglo pasado marcó y fue una huella psíquica a escala mundial. Y la Revolución Vietnamita es para nosotros un gran ejemplo. Con los compañeros vietnamitas, nos une un acercamiento de muchos años y que el comandante Chávez supo trabajar con mucho celo, con mucho cuido, porque con ellos hay una excelente relación. Hicimos una humilde exposición, ponencia sobre el pensamiento de Ho Chi Minh. Cada país tiene sus rasgos, sus particularidades. En Vietnam tuvimos que buscar un camino y llevar a cabo larga resistencia para lograr la independencia. El imperialismo norteamericano ha intentado convertir a Latinoamérica en su patio trasero y nosotros debemos servir de ese ejemplo histórico de lucha que ha jugado el papel, el hombre de la historia. En este caso, el general Ho Chi Minh. Estas luchas revolucionarias han sido conquistadas, como dije anteriormente, con un menor poderío militar. Y sobre todo, bueno, la intención de los grandes imperios es controlar la economía del planeta y a través de ello, bueno, subyugar a los países que de alguna manera tratan de tener procesos independientes, como es el caso venezolano, el caso vietnamita, el caso cubano, nuestros hermanos bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses. Y bueno, el comandante Chávez tomó esa espada y bueno, nos abrió los causas. Pienso que Venezuela y Vietnam tienen mucha semejanza. En los políticos, o sea, en el diplomático, económico, puede el pueblo o gobierno de Venezuela aprender las lecciones de Vietnam de lo bueno y también de lo que fracasamos. Es momento de servirnos de la cultura de Vietnam, de pensamiento político de Ho Chi Minh para ir caminando sobre ese ejemplo y conquistar la soberanía, no solamente soberanía social y política, sino soberanía económica que nos va a permitir insertarnos en este mundo pluripolar.